En este ejercicio queremos llevarle una forma práctica de hacer una transformación. En otros videos hemos hecho la transformación de cómo llevar una fracción a porcentaje, a porciento. Y ahora queremos llevarlo de la forma contraria. O sea, ese porciento, ¿qué fracción representa? Es lo que quiero, llevar del porciento a la fracción. O sea, representar el porciento con una fracción. No queremos en este caso darle fórmula. Recuerden que existe una regla de tres, una formulita, para resolver este tipo de ejercicio. Lo que queremos es sencillamente llevarlo de una forma práctica, sencilla, de resolverlo sin utilizar la proporcionalidad, o sea, la regla de tres como sí. Pero sí la estamos usando, lo que pasa es que vamos a usarla de una forma práctica, directa, sin nombrarla. Bien, cuando tengamos porciento y queramos expresar o averiguar qué fracción representan esos porcientos, sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Como es un porciento, entonces vamos a tomar el número del porciento y dividirlo sencillamente por cien. Quiere decir, setenta y cinco porciento equivale a decir, setenta y cinco dividido por cien. Esta es la expresión a la cual se va a llegar. El porciento representa el valor dividido por cien. Aquí quedaría lo mismo, aquí quedaría diecinueve dividido por cien. Y aquí lo mismo, quedaría, en este caso, el número ciento veinte, ciento veinte dividido por cien. Esto lo que vamos a hacer en todos los casos, cuando querramos saber un porciento, qué fracción representa. Ahora bien, ya damos el paso de convertir el porciento a fracción, pero puede ocurrir que la fracción tenga reducción, o sea, se pueda simplificar, en este caso habría que hacerlo, o puede ser que no tenga simplificación. Depende si el numerador y el denominador tienen unos factores comunes, factores primos comunes. Vamos a empezar, setenta y cinco y cien. Los dos tienen simplificación. Vamos a comenzar por la primera simplificación. Se puede hacer directo, pero vamos a hacerlo por paso. Setenta y cinco termina en cinco, por lo tanto es divisible por cinco. Y cien termina en cero. Recuerden que todo un número que termina en cero o en cinco es divisible por cinco. Por lo tanto, ambos son divisibles por cinco. Divido setenta y cinco entre cinco y nos daría a quince. Ya que quince por cinco me daría setenta y cinco. Igualmente, cien lo divido por cinco y me daría veinte. Quiere decir, setenta y cinco sobre cien es equivalente. Es lo mismo que decir quince sobre veinte. Pero, analizamos. Quince sobre veinte, ¿ya esa fracción está simplificada o no? Me parece que admite más simplificación, porque vuelve a tener el mismo concepto que el anterior. Quince y veinte terminan en cinco y en cero, por lo tanto son divisibles por cinco. Quince entre cinco me daría tres y veinte entre cinco me daría a cuatro. Me daría tres sobre cuatro. Y tres y cuatro son números que son primos entre sí. O sea, no admiten otro factor común que la unidad que es uno. Por lo tanto, esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Se puede verificar? Se puede verificar. Hicimos un video de convertir fracción a por ciento. ¿Qué hago? Divido tres entre cuatro. O sea, multiplico el tres por cien y lo divido por cuatro. O sea, tres por cien entre cuatro. Y eso me daría setenta y cinco. Vamos al segundo. Diez nueve por ciento. Lo expreso, diecinueve sobre cien. ¿Admite simplificación? No. Diecinueve y cien no tienen factores comunes, porque de entrada diecinueve es un número primo. Y cien no divide a diecinueve. Por lo tanto, no hay mitad, ni tercera, ni quinta, ni etc. Por lo tanto, esta es la fracción que se obtiene del diecinueve por ciento. Diecinueve sobre cien. No admite simplificación. En los dos primeros casos, tengo setenta y cinco por ciento y diecinueve por ciento. Como ven, esos porcientos están por debajo del cien por ciento. Setenta y cinco es menor que cien por ciento. Y diecinueve es menor que cien por ciento. Cuando los porcientos son menores que cien, entonces la fracción que se obtiene de dividir, ya sea simplificándonos, siempre va a ser una fracción propia. ¿Qué quiere decir que sea propia? Que el numerador va a ser menor que el denominador. Tres entre cuatro. Tres es menor que cuatro, porque es menor que el cien por ciento, que es menor que la unidad. Al igual que aquí, diecinueve sobre cien, diecinueve es menor que cien. Por lo tanto, es una fracción propia y esto es menor que uno, por lo tanto, no llega al cien por ciento. Vamos al tercero. Aquí tengo un porciento que está por encima de cien, que es ciento veinte. Ciento veinte entre cien. ¿Admite simplificación? Bueno, en este caso los dos terminan en cero. Podría simplificar los ceros, que es lo mismo decir, dividir por diez, y me obtendría esta expresión. Doce sobre diez. Se puede seguir simplificando. Doce y diez, los dos tienen mitad. Son factores, en este caso, múltiplos de dos. Por lo tanto, doce entre dos daría seis, y diez entre dos daría cinco. Ya en este caso, seis y cinco son números primos entre sí, y por lo tanto no admite más simplificación. Es decir, ciento veinte por ciento es igual a ciento veinte sobre cien, como fracción se puede reducir a una fracción irreducible, simplificando, y obtenemos seis sobre cinco. Si usted divide seis entre cinco, o sea, divide, en este caso, multiplica el seis por cinco, que da seiscientos, y lo divide entre cinco, le va a dar ciento veinte por ciento.